MULTIPLICACIÓN DE QUEBRADOS EL NUEVO NUMERADOR Y EL NUEVO DENOMINADOR EL RESULTADO SERÁ COMO NUMERADOR 1 X 3 3 COMO DENOMINADOR 2 X 4 8 Y EL QUEBRADO 3 OCTAVOS QUE ES EL RESULTADO NO SE PUEDE SIMPLIFICAR MULTIPLICACIÓN DE QUEBRADO 6 VEITICINCO AGOS SEGÚN NUESTRA PROPUESTA INICIAL DEBEMOS MULTIPLICAR LOS DOS NUMERADORES 5 X 6 Y LOS DOS DENOMINADORES 8 X 25 5 X 6 NOS DA 30 COMO NUMERADOR Y 8 X 25 NOS DA 200 COMO DENOMINADOR AHORA ESTE NUEVO QUEBRADO QUE ES EL RESULTADO SI SE PUEDE SIMPLIFICAR LO QUE HAREMOS SIMPLE Y SENCILLAMENTE ES CANCELAR UN 0 ARRIBA CON UN 0 ABAJO EL RESULTADO NOS DARÁ 3 VEITIAVOS EL CUAL ES UN QUEBRADO QUE YA NO SE PUEDE SIMPLIFICAR LA OPERACIÓN ANTERIOR SE PUEDE HABER HECHO DE OTRA FORMA POR EJEMPLO EL 5 QUE ESTA EN EL NUMERADOR DEL PRIMER QUEBRADO SE PUEDE SIMPLIFICAR CON EL 25 QUE ESTA EN EL NUMERADOR DEL SEGUNDO QUEBRADO SACAMOS QUINTA PARTE ARRIBA ESCIR QUINTA PARTE DEL 5 ES 1 Y QUINTA PARTE DEL 25 ES 5 DE MANERA SEMEJANTE EL 6 QUE ESTA EN EL NUMERADOR DEL SEGUNDO QUEBRADO SE PUEDE SIMPLIFICAR CON EL 8 QUE ESTA EN EL NUMERADOR DEL PRIMER QUEBRADO PODEMOS SACAR MITAD AL 6 QUE ES 3 Y MITAD AL 8 QUE ES 4 AHORA LOS QUEBRADOS YA SIMPLIFICADOS NOS DAN LA OPERACIÓN 1 X 3 COMO NUMERADOR Y 4 X 5 COMO DENOMINADOR LO QUE NOS LLEVA A TENER EL QUEBRADO 3 VEITIAVOS QUE ES LA OPERACIÓN QUE ORIGINALMENTE HABÍAMOS RESUELTO ESTE MISMO TIPO DE OPERACIÓN ES LO PODEMOS RESOLVER IGUALMENTE DE LA SIGENTE FORMA EN EL NUMERADOR 5 ES UN NUMERO PRIMO LO PODEMOS ESCRIBIR SIN MAS MIENTRAS QUE 6 POR SER UN NUMERO COMPESTO LO PODEMOS DESCOMPONER EN SUS DOS FACTORES PRIMOS QUE EN ESTE CASO SON 3 Y 2 EN EL DENOMINADOR EL 8 LO PODEMOS DESCOMPONER COMO 2 X 2 X 2 MIENTRAS QUE EL 25 LO PODEMOS DESCOMPONER COMO 5 X 5 AHORA UNO DE LOS 5 QUE ESTÁ ARRIBA CANCELA A UNO DE LOS 5 QUE ESTÁ ABAJO EL 2 QUE ESTÁ ARRIBA CANCELA A UNO DE LOS 2 QUE ESTÁ ABAJO EL RESULTADO ARRIBA ES SIMPLEMENTE 3 MIENTRAS QUE EL RESULTADO ABAJO EN EL DENOMINADOR SERÁ EL PRODUCTO 2 X 2 X 5 2 X 2 X 4 X 5 20 Y NOS LLEVA AL RESULTADO QUE ORIGINALMENTE HABÍAMOS OBTENIDO POR OTROS MÉTODOS VAMOS A EJEMPLIFICAR EN ESTE MOMENTO LA UTILIDAD DE CANCELAR O SIMPLIFICAR LOS QUEBRADOS ANTES DE SER OPERACIONES POR EJEMPLO EN LA MULTIFICACIÓN 7 X 19 X 19 X 19 X 19 X 26 X 21 Ultimately bunun inicia con 17 X 2 X 19 X 24 X 19 Z CathyZ 8 X 10 X 12 X 19 X 10 X 12 X 10 X 12 X 19 X 11 X 12 X 10 X 11 X 12 X около 17 X 13 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 11 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X 11ialX 12 X 11 11 X 12 X 12 X 12 X 12 X 12 X capacity 19 que está en el numerador cancela al 19 que está en el denominador. El 13 que está en el numerador cancela al 13 que está en el denominador. El resultado de esta operación será 2 tercios, ya que en el numerador sobrevió únicamente el factor 2, mientras que en el denominador sobrevió únicamente el factor 3. Resultado 2 tercios.